Aquí algo más Muy buenas a todos gente, que tal estáis? Aquí Diego Luz desde el canal de Freebox Y continuamos con Resident Evil Revelation 2 El capítulo 2 Contemplación Esta es la parte digamos secundaria Que seguiría lo que sería la parte De Claire y Moira Y nada, muchas gracias por estar ahí Esperamos poder disfrutar de este nuevo capítulo Y justo lo dejamos aquí, que podemos decir Que es nuestra parte 5 de este segundo capítulo ¿Vale? Por llamarlo de algún modo Aquí un banco de mejora, vamos a aplicarlo Porque tenemos un daño de nivel 2 Que podemos aplicarlo Yo creo que un buen Arma Puede ser esta, que ya hace bastante daño Vale Creo que está aplicada Vale Vamos a hacer un pequeño repaso A ver como está todo Vale, daño de nivel 2 Bien Aquí está Esto hay que Hay que aplicarlo También, claro Vale Son piezas obtenidas Que no tenemos todavía Eh... Aplicada ¿Vale? Bueno Vamos a intentar Yo creo que esta es una de ellas Que si podemos meterla aquí ¿Vale? Y este antirretroceso Bueno, podemos ver A ver si Vamos a ver por ejemplo aquí Por ejemplo aquí también Vamos a usar aquí Lo tenemos Este no me debe, ¿no? Vale Entonces Ahí mismo No importa Vale La idea sería Bueno Seguimos los pasos de Clara y de Moira Y... Claro Efectivamente Vamos por aquí Esto que escucháis Ya sabéis lo que es Estos son los enemigos invisibles Vamos a mirar una cosa Vale Esta es explosiva, ¿no? Claro Él no lo puede escuchar Ella sí que tiene Esa sensibilidad, digamos Que... Ese sentido, ¿no? Se está acercando Está arriba ahora mismo La idea es que ella Indica Dónde está el enemigo Y... Y... Y él el que remata, ¿no? Bueno Aquí está la parte Del taladro esta Aquí hay Un químico oloroso Este ascensor Creo que es un ascensor Está listo Tendremos que buscar otra ruta Vale Pero aquí este ascensor Si cogieron Clara y Moira Y nosotros vamos a buscar otra Otra opción Que será Subiendo por alguna de estas dos puertas Vamos a ver esta primero Uff Solo escuchamos agachas ¿Te das cuenta? Bueno Aquí hay un baúl Voy a intentar Resolverlo O sea, aquí sí abre Y el segundo punto que abre es No, aquí no Un poquito para acá Aquí vale No, sí, aquí también abre Vale Bueno, eso es una mejora Si no es una mejora Vamos a volver atrás, ¿eh? Porque Barri lleva Tenemos el banco aquí al lado ¿Eh? La puerta también se abre No sé si es la que hemos cogido Vale, sí, esa es la que hemos cogido Bueno, no, no Aquí Perdón El banco está aquí Aquí hemos arrancado Bueno, vamos a ver Vale, vamos a coger a Barri Capacidad de nivel 2 Vamos a ver si me deja esta Perfecto Tenemos este arma Que Vale, perfecto Vale Bueno, vamos a ver Solo tenemos pistola y Amedalladora Un poco de amedalladora Bueno, hemos abierto esta puerta Creo, ¿no? Hemos entrado aquí Efectivamente Vale Pero aquí a derecha Hay otra No me he dado cuenta De esta puerta Ah, mira Aquí Ella sí puede acceder Vale Fenómeno Pues nada No queda otra que Cógete Píllate esto Y Adentro, chica Sí, adentro Sí, adentro ¿Quién anda ahí? Bien, supiero Esto la puedo abrir Vale Ya tiene Barri abierta la puerta Me están invitando De forma A ver Bien, bien Esta puerta Supongo que quedará aquí, ¿no? Efectivamente Bueno, vamos a ver Con ella Esa voz La voz no sé A quién Corresponderá Porque no es de la Tía de la pulsera Digámoslo así, ¿no? Está claro Que va a estar por aquí Muy cerca Muy cerca De este punto Está Está ahí justo De hecho Me gusta Bien Está aquí pegado Eso no va a ser Buena idea Está muy cerca, ¿eh? Espera Vamos a hacer una cosa Vamos a analizar Antes esta zona Si se puede Aquí parece que hay algo Alcohol Aquí nada más ¿No? No Como he dicho Esa puerta A ver si alguna más Aquí hay algo también ¿Vale? Esta parte de aquí Aquí una caja Una hierba Bueno Esta parte final Que hizo ante Claire y Moira No sé si recordáis Fue una verdadera Putada Vamos, nos mataron Un par de veces Nota del ciudadano Escrito en ruso Tu padre no ha venido A casa Desde la visita Al monumento He intentado esperar Pero no aguantaba más He salido a buscarle Estaba muy nerviosa Pero allí Todo el mundo Era muy agradable Me dijeron Que algunos vecinos Se estaban poniendo enfermos Así que vacunaron Y me dieron Esta pulsera Que según ellos Me protegería Este sitio es tan grande Y fascinante Nunca he visto nada igual Claro Para ella A lo mejor es normal Salvo nuestra isla Empiezo a pensar Que es capaz De cualquier cosa Incluso me arrepiento De haber dudado de ella Supongo que no es nada Pero estoy un poco mareada Igual solo es estrés Ah Y he encontrado a tu padre Bueno Parte de él Siempre supe Que tenía Una buena cabeza Sobre los hombros Pues ahora Es todo lo que queda De él Que caña No puedo llevármelo De vuelta En este estado Esta pulsera Ha estado emitiendo Ruidos extraños Un poco molesto Pero no te preocupes Voy a buscar El resto del cuerpo De tu padre Y volveremos a casa Debe tener hambre Hostia Que caña Que macabro Bueno Bien Vamos a ver Que más veo Por aquí Vamos a ver Está muy cerca ¿Vale? Muy cerca Yo aquí antes de subir Creo que había Otra puerta Con un posible enemigo A ver si me ha parecido verlo Vamos a ver Creo que deberíamos De acceder ahí Antes de subir Un momento Un momento Un momento Que me sitúe bien Esta puerta no la vía Y aquí hay algo Ah, está cerrada Por el otro lado Un momento Aquí no veo nada No veo absolutamente nada Bueno, pues entonces No queda otra Que subir Con mucho cuidadito Con lo que viene aquí ahora Que estos son unos capullos Que no se ven Y además se desplaza Al momento que le golpeas Se desplaza ¡Barré! ¡Están cerca! ¡Que viene el monstruo! ¡Se está acercando! ¡Ahí! ¡Dispara! ¡Ahí! ¡Dispara! ¡Estás fallando! Vale, ahí no había otra opción Que O bajaba la escalera O Bueno, quiero ver Un poco Cómo estamos De inventario Vale, bien Venga, de acuerdo Vamos a ver Si Pásame Esto Pasar Esto No Esto Sí Esto También Se puede combinar Con alcohol Se puede combinar Con esto También Vale, es un torniquete ¿Vale? Pero esto También se puede combinar Con el alcohol Y crea Pólvora Vale Bueno, como es un torniquete Vamos a pasárselo a ella Porque creo que ella me puede Claro, puede usarse Aún en posesión de tu compañero Es bueno dejárselo a ella En caso de que empiece a sangrar ¿Vale? De hecho Pásale todo lo que tienes De ¿Vale? Desinfectante Para limpiar la mugre Pulsas en posesión De tu compañero Vale, eso es interesante Esto Creo Creo que es lo que Me dejaba antes Ciego Vale Perfecto Perfecto ¿Y esto qué es? Crear bombas trampas Vale Pero necesitaría Bueno, bien De acuerdo Vale Bueno, pues ya está Bueno Esto parece que Sí, sí Parece que Me quita Cuando los Los enemigos explotan O me lanzan objetos Que me dejan totalmente cegado Bueno, vamos a ver Aquí no hay nada más Ella tampoco escucha nada Bueno, tenemos que llegar A la parte final En la que estábamos Con Claire Y con Moira Que de hecho Creo que estamos Muy cercas A ver Revienta esto Munición Asalto Vale Lo siento Lo siento Lo siento Perdóname Joder, mal rollo Bueno, todo esto Conduce por este sitio No hay otra opción Ostras Es el helicóptero El que reventó El de TerraSafe El que Vale ¿Y aquí hay algo? Muy bien Hierba Vamos a pasar La hierba A Barry Pasar Vale Porque seguramente Vamos a tener Que usarlo Esto de aquí Quizás Quizás Haya que reventarlo Barry, ¿no? Sí Pues es posible que Barry Tenga que interactuar Con este objeto Espera Vaya menuda forma De aparcar Tíralo Bueno, de hecho Ahí debería de bajar Porque hay una caja Que puedo Coger Lo que pasa Que habrá que ver Esto Aquí munición Bueno, un momento Vamos a Quiero ver Porque lo que ha hecho Barry es tirar El helicóptero Y esto nos da Oción atrás Por aquí Vale, perfecto Vamos a aprovechar Para combinar Con Esto de aquí Atrae a los enemigos Para después flotar Tras cierto tiempo Causando un gran daño Bueno Da igual Todo esto Lo importante es todo esto Que le Bueno, aquí parece que Bien Este puede ser El ascensor Porque subimos Vale Y esta es la puerta Que nos da acceso Tras un punto salvado Vale Espera, espera Espera, espera Espera Aquí hay Aquí hay algo más Ya Quedará A mi Así que esto es Lo que les ha pasado Daría Yo que tú me seguía Sígueme por aquí Vale Andrés Se ha quedado allí Que viene el monstruo Yo veo Vale Tiene una opción A apuntarle Tío Tiene una opción Y bueno, tengo emulsión, ¿eh? Sin salida. Yo no sé qué coño vamos a hacer porque no tenemos salida de ninguna. ¡Hey! No, hombre, no. Vale, vale. Ya he cogido el tema. Me cago en su puta madre. Me aguenta muy tarde ya, tío. Me aguenta muy tarde, tío. Me cago en la mano. Hay que reventarle los tentáculos, tío. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tenemos sitios que no podemos acceder. Bueno, a ver si... Un poco de relajación. A ver si ahí pueden ayudar. A ver... Encontrar algunos ítems que nos puedan ayudar. Antes de coger esto... Mira, 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 mira los pasos de ahí abajo, ¿eh? ¿Marca algún camino a seguir? A ver... Me está indicando que... No recuerdo mal... Había un sitio... Que podíamos entrar con el taladro industrial. Lo que pasa es que ahora no recuerdo dónde era. Se quedaría... No viene, mira, ¿no? Viene, vale. Vale. Un poco más atrás, así llegamos. Vamos... Vale. Aquí parece que hay algunos ítems. Vamos a abrir la puerta. Vale, por aquí. Bueno, ahí de hecho... Vamos a hacerlo. Porque total... Tampoco tenemos... Tampoco nos va a ayudar mucho. Bueno... Y vamos a coger... Pólvora ahumada. Con botella vacía para crear una bomba de humo, ¿vale? Eso es interesante para detectar los enemigos que están... Mira, Barbie, este creo que lo puede romper, ¿no? Vale. Tampoco nos va a dar un pequeño rodeo. Vendría muy bien si tuviéramos una verde. Pero, de momento... No tenemos verde. Vamos a dar un pequeño rodeo. Porque sí que recuerdo una pared. Lo que pasa es que no tenemos ningún mapa. No nos señaliza. Vamos a pasar un poquito todo esto. Que no quiero dejarme nada atrás. Vamos a seguir bajando. Y... Bueno, recuerdo segurísimo que había un... Una pared con un taladro industrial. Aquí está. Es justo el principio, ¿eh? Bueno. Vamos a coger a... Barry. Y... Usamos el taladro industrial para romper esta pared. Vale. Muy importante. Vamos al límite. Bien. Una caja. Y aquí me marcas. Son unos pasos. Barry aquí tiene que hacer algo, ¿eh? Pero antes... A ver si encontramos una... Planta verde. Bueno. No va a caer la breva. Bueno. Estamos cerca. Muy cerca, ¿eh? De la entrada de la torre, ¿eh? Hemos accedido por otro lugar, pero... Bueno. No hay un sentido barrio. Vamos a ver cómo puedes interactuar tú aquí. Este tío tiene la misma pulsera que tú. Moira también la tenía. Como hermanas. ¿Qué clase de... De experimento era esto? ¿Qué clase de experimento era esto? Moira y yo nos separamos aquí. El hombre bueno me llevó con él. ¿El hombre bueno? El de Terra Safe que me rescató. Te pregunto si Moira llegó a la torre. Seguro que sí. Vamos. A ver qué encontramos. Tenemos tres de aquí. Vale. Esta es la puerta que hemos salido. Y esa es la entrada a la torre, ¿eh? Ya... Nos acercamos al lugar donde Claire y Moira termina esta misión. No obstante... Vamos a hacer antes un pequeño repaso. Nada. Del tirón para adentro y vámonos. Hay un punto de control aquí. Ahí creo que hay una nota. Vamos a ver. Notas del experimento médico. 24 de enero del 2010. Las pruebas con el virus T. Fobos casi han finalizado. Hemos conseguido reducir el factor letal del T. Virus. Haciendo que la condición que activa el virus en el sujeto sea un fuerte tramo emocional. También hemos disminuido la tasa de resistencia viral al menos de un 2%. ¿No? Todo va según lo previsto. Sin embargo, se nos acaba el tiempo. Estamos cerca de la perfección. Pero no tenemos margen de error. Antes de subir por aquí vamos a dar un repasito. Bien, bien. Aquí va a ser que hay cosas. ¡Ah! Esto es lo que estaba esperando. Sí, señor. Esto combinamos con esto y... ¿Usa alguna? ¿Ya está? Vale, vamos a ver... Ella va a usar esto. Sí, aquí. Sí, sí. Ahí. Y tenemos... Una emeralda. Vale. Bueno, esto no viene bien para experiencia luego, creo, ¿eh? Para mejorar las habilidades... del personaje. Seguimos por aquí. Yo creo que nos están conduciendo a algún sitio. Tiene toda la pinta... De que esto no es más que una forma de hacernos llegar a... A algún lugar. Mucha hierba. Muy mal rollo. Una subida. Unos mensajes... Escritos en la pared. Y un pasillo a una zona... Fea, ¿no? Lo siento, no. Bueno, esto pinta bastante feo, ¿eh? Bastante feo. O sea, ¿diciendo las figuras? De los muñecos aquí colgada. Sin pierna. Madre mía. Sin brazo. Mutilado. Hasta claro que aquí va a pasar algo. ¿Wesker? ¡Ostras! Me da asco. No quiero verla. ¿A quién? ¿A la mujer junto a Wesker? Ella es Wesker. ¿Cómo? Alex Wesker. ¿Dos Wesker? No me jodas. Así que has venido. ¡Of! ¡Of! ¡Sabía que vendría a eso! ¡Of! ¡Natalia! Próximamente en Revelations 2 Espera, esto es de Moira No, ni rastro de ella Por supuesto, la fábrica tiene que ser terminológica Es la responsable del experimento de hace seis meses Son nuestros nombres Una machacadita ¿En qué nos equivocamos? ¿Dónde estamos? Vale, pues aquí parece que termina el capítulo 2, Contemplation El siguiente capítulo será Juicio, Jasmine Así que... Comenzamos el capítulo 3 Pero vamos a cerrar aquí, ¿vale? Para dejar justo el capítulo 2 Y nada más Daros las gracias por habernos seguido en este capítulo Esperamos que hoy os hayáis divertido Y like si os ha gustado Suscribiros para seguirnos en próximos capítulos Y nada más Nos vemos en el próximo capítulo de Resident Evil Revelation 2 Un saludo chicos ¡Chao!